La comunidad de asuntos internos para prevención y la adaptación social para servicios de protección federal para la propia Comisión Nacional de Seguridad. Fortalecer mecanismos de capacitación en derechos humanos que todo el personal de la Comisión Nacional de Seguridad pase cursos de uso de la fuerza y derechos del diputado. ¿Qué permitiría transmitir para que los jefes de división a través de sus coordinadores generales, directores generales, jefes de agrupamiento, jefes de compañía, jefes de pelotón, coordinadores estatales, jefes de estación, jefes de aeropuerto, simplemente no permitan instrumentalmente como mecanismo de investigación ni la tortura ni el abuso de nuestros seres. A nombre del mando y del cuerpo directivo del Servicio de Protección Federal, me comprometo a que todos los elementos de este organismo reafirmen y apliquen sin excusa los principios que garanticen los derechos humanos de cualquier persona que se considere en detención o que quede inmersa en el cumplimiento de las funciones de nuestro organismo. Y reflexionando en los alcances que habremos de garantizar todos, no puedo más que reconocer cuánto han cambiado las instituciones de seguridad y cuánto deben de seguir evolucionando. Hoy no basta con hacer bien las cosas desde la perspectiva del bien común o de los reglamentos.